Saludos amigos de YouTube, en este video les mostraré a como sincronizar su subtitulo para series o películas sin ningún programa, nos dirigimos al enlace que dejaré en la descripción del video, pero antes voy a mostrarles en este capítulo de la serie Daría. Como ven vamos al archivo del subtitulo y abrimos el blog de notas en este caso el subtitulo inicia antes así que vamos a tomar en cuenta nada más el tiempo exacto en que inicia la voz en nuestro video que es el tiempo real en que queremos que nuestro subtitulo aparezca, xd. Gracias. Abrimos la calculadora en Google y colocamos el 54.5 y restamos el 12.8. Ahora el resultado fue un 41.7 que es lo que colocaremos en el sitio subsifter. Lo dejamos en más 41.7. Seleccionamos nuestro archivo. Y le damos a Resync. Ahora ya tenemos nuestro subtitulo resincronizado como ven es muy sencillo. Probémoslo para ver como quedó. Parece que quedó muy bien. Ahora veamos si lo que necesitamos es atrasar el subtitulo. Ahora veamos. Ahora veamos. Ahora veamos. Ahora veamos. Como acá la diferencia es menos de un segundo colocaremos en negativo 0.9 Igual deben hacer con la diferencia de tiempo que tengan en su subtítulo que quieren resincronizar Gracias por ver el video Bueno eso ha sido todo el subtítulo quedó chido si les gustó el video recuerden suscribirse y dejar su me gusta saludos y será hasta dentro de muy poco